¿Qué pasó, viejo? ¿La pelota? Pues traemela ¿Qué quieres? ¿La cámara? A ver, una sonrisa Pon la música para bailar Sí, ponla Para bailar, a ver cómo baila el neto ¿Pan? ¿Pan? Pues come lo que tienes de la boca primero ¡Quiero verte bailar! ¡Ap! 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 ¡Ve baila! No No, 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 no No se toca ahí ¡Ve baila! No, no se toca aquí ¿Te pegó la mano? ¿Cómo se pega la mano? No, la tuya ¿Cómo se pega la tuya? Andale, así te voy a hacer No se toca el horno Andale, ve por la música Voy por la música ¡Ap! 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 ¿Camión de los bomberos? ¡Rojo! ¿Dónde está el otro? ¡Yo! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Pero baila mi amor Neto, baila ¿Cómo baila Neto? ¿Cómo baila Neto? Neto, Neto ¿Cómo baila Neto? ¿Cómo baila Neto? ¿Cómo baila Neto? ¿Cómo baila Neto? ¿Qué tal? ¡Ap! ¡Oh! 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 Ponlos en el refri. No, ve, ponlos en el refri. Para que cante la canción. No, ve, ponlos en el refri. No, ve, ponlos en el refri. No, ve, ponlos en el refri. Capazón. No, ve, ponlos aquí. Mira, aquí está la demás, mira. No. ¿Cuándo? No. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ok. Mira. 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 Aplázale otra vez al camión. Al camión. Al camión. Aplázale el camión. Mira. Muy bien. Muy bien. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo viejo? ¿Qué pasó viejo? Adiós. ¡Vámonos! ¿Por qué? Estaba bailando bien bonito. ¡Vámonos! 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 ¿Cómo es avión, Neto? Ernesto, Ernesto, ¿cómo es avión? Sí, viejo, ese es el otro pedazo del barco. Oh, Definitely gotta make a match. Oh, Yeah, we make a match! Let's do it. One, Two, Three. La playa flies through the clouds. La playa in the bottle wash, la playa in the bottle wash, watch drop the grind, high to the sky, play in the bottle wash. Oh yeah! La playa flies through the clouds. Okay, ask for this. La playa in the bottle wash. No, 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 no. Neto. Ana, 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 hija, juega con tu computadora y deja Neto que juegue ahí. ¿Tú tienes tu computadora? La pequeña grande. Tú puedes bailar con él si quieres, mami, pero deja que lo aplaste, okay?